¿Nueva emoción para Intensamente 2? Primer punto, las emociones principales, de ellas no me quejo, son básicas y lo demostraron en la primera película. Tanto que todo ser humano las posee, no importando su edad, como lo vemos con los padres de Riley. Solo hay esas cinco emociones, no hay más. Entonces, ¿el por qué de estas otras cuatro? Simple, por merchandising para poder vender figuras. A mí me hubiese gustado más que las emociones principales se transformaran, estos con los cambios de Riley en su pubertad y en su adultez. O sea, por ejemplo, que tristeza se transformara en aburrimiento, este temor en vergüenza, este desagrado en envidia, etc. Pero al llegar a su adultez ya tendrían una apariencia definida como sus padres. Y ahí que voy con esto es que la nueva emoción que iba a estar en esta secuela iba a ser nostalgia. Y no me quejo, pero eso rompe con las emociones de los padres. O sea, ¿dónde están esas cuatro y dónde está nostalgia? Si hubieran abordado en los padres de Riley en la primera película o en los curtos animados de que iban a aparecer más emociones, no hubiera tema. Hasta quedaría que nostalgia apareciera cuando Riley fuese una adulta. Y sí, hay que hacer otro video de que esta Riley se parece mucho a la mamá de Andy. Pero como no es el caso, ya no cuadran nostalgia ni cuadran estos otros cuatro.